¡Mando! ¡Aquí manada de lobos! ¡Estamos inmovilizados! ¡Destruyendo hordas de sus preciadas Bows! ¡Les convendría evacuarnos! ¡Mando! ¡Deberé evacuarnos de inmediato! ¡Sáquennos de...! ¡Aaah! ¡Giosen! ¡Mando! ¡Si nos escuchan! ¡Necesitamos extracción inmediata! Equipo Delta, adelante, cambio. Equipo Delta informando. Nos han impresionado vuestras acciones. ¡Qué importancia! Administración cree que nos precipitamos al buscar vuestra unidad con cierta fuerza. Por tanto, aceptamos de mala gana la solicitud de extracción. Sin embargo, antes de realizarla, debéis encargaros de los espías que se han infiltrado en nuestro laboratorio. El nuevo objetivo es ir a la instalación, identificar a los espías y matarlos. Transmitiendo coordenadas. Nos debéis algunas respuestas. ¿Por qué? Fin de transmisión, Mando. Cambio y corto. No sé qué pensar de mi Mando. Podemos fiarnos. Han visto de lo que somos capaces. ¡Claro que nos sacarán! ¡Claro que nos sacarán! ¡Claro que nos sacarán! ¡Claro que nos acompañe! ¡No! 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 ¡Te hay consertillado! ¡Lo noto! ¡Sus! ¡Ah! 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 ¡Qué holda! Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. Parece que te tendré que vigilarte cerca. Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. Puedes usar este panel de control para alcanzar el nivel inferior. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Han venido por mí? ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Se ha alargado! Tienes que tener cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Más Spec Ops, eh! ¡También los mataremos! ¡Vienen Spec Ops! ¡Vamos! ¡A mi fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Recargando! ¡Suscríbete! 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 ¡No está mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicidad! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Pára! ¿Quién me ha disparado aquí? ¡Voy a apañarte! Alerta, activada secuencia de autodestrucción de la instalación. A todo el personal evacúen de inmediato. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué se ha activado la autodestrucción? ¡Ide a la sala de control! Repito, a todo el personal evacúen de inmediato. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que se compleje de girar de forma. Parece que se compleje de girar de forma. Repito. ¡Vamos! ¡Es inútil! ¡Tenemos que salir de aquí! Bien, ya nos instararemos después. ¿De cuál la instalación? Me ayudará al andén de servicio. ¡Vamos! No te muevas. Repito. A todo el personal evacuento. ¡Joder! ¡Me sucede 103 en su limitador, señor! No te muevas en la tierra. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Mira qué tenemos aquí. 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 Mira qué tenemos aquí.